En mi tierra Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, ama siempre el temor Guayaquileño, de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, ama siempre el temor Guayaquileño, de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción